Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar un tema sobre lo que es identidad nacional. Vamos a conversar sobre la pertenencia y con esto estaríamos nosotros terminando todos los temas del segundo bimestre de desarrollo personal ciudadanía y cívica. Deliberaremos realmente la importancia de sentirnos parte de una nación. Para eso vamos a dar la lectura a esta historia. ¿Qué expresión cultural presenta lo peruano? Carlos, un estudiante de cuarto año de secundaria de un colegio de Ancash, ganó un premio que consistía en un viaje a España con 10 chicos y chicas de otros colegios del país. Al llegar a Madrid, el maestro encargado de atenderlos les explicó que el propósito principal de su visita era dar a conocer mejor la cultura del Perú. Por ello, los invitó a presentar una exposición al respecto. Una vez en el hotel, los chicos se reunieron para preparar su intervención. Natalia, una joven cusqueña, opinó que deberían empezar hablando de la época de los incas, pues a su juicio fue el periodo histórico más glorioso del Perú. Mateo, un chico chiclayano, mencionó que no podía dejarse de lado a la cultura mochica, argumentando que ésta era más antigua que la Inca y produjo objetos de mejor calidad artística. Marcela, quien viene de un colegio limeño, señaló por su parte que la exposición debería enfocarse en el vals criollo y en la marinera, pues según ella, son las expresiones más representativas de la peruanidad. Eso molestó a Sofía, una estudiante de Iquitos. Hablemos de la pandilla, una danza que se practica en la sierra y en la selva, dijo. Después de una extensa discusión, Carlos propuso armar una exposición titulada Perú, país de todas las identidades, en la que se reflejaran nuestras diversas expresiones culturales. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué crees que los chicos de la delegación peruana no se ponían de acuerdo? Me imagino que debes estar pensando sobre lo que significa que existan realmente muchas diferentes costumbres, culturas dentro de nuestro país, porque somos un país pluricultural. Si hubieses estado en el lugar de Carlos, ¿qué habrías propuesto tú? ¿Qué expresiones culturales crees que nos identifican a los peruanos y a las peruanas? Vamos a hablar sobre lo que significa pertenecer a algún lugar y lo que también significa el hecho de pertenecer que también me identifique con ese lugar. Nosotros los peruanos tenemos diferentes etnias, diferentes grupos, en los cuales se van a encontrar diferentes características también, diferentes características culturales, como por ejemplo comidas diferentes, historias, leyendas, mitos, lenguas distintas, actitudes o cosmovisión ante la vida que es diferente en cada lugar. Esto nos hace que seamos únicos en cada sitio y que tengamos diferentes culturas, identidades culturales. Eso no quiere decir que ninguno de ellos no se considere parte de Perú. También se sienten parte de este país y sienten que se pertenecen a él. Alientan obviamente en los deportes, se sienten orgullosos todos de la comida de otros lugares de nuestro Perú. Eso es lo interesante del objetivo de sentirte parte del espacio en el cual tú te vas a encontrar, que puede ser a nivel nacional o como puede ser de una región o de un grupo determinado. Por eso es que cada una de las etnias se siente identificada con su territorio y va a manifestarse todas sus acciones culturales, van a estar de acuerdo a ello, al estar de acuerdo con el lugar donde provienen. Bien, en Lima se puede dar mucho eso también, se observa a personas que se sienten orgullosos, por ejemplo, las personas que son del Callao. Se sienten parte de ese lugar y de repente algunos más antiguos son orgullosos de haber nacido en Arrimac, haber nacido en La Victoria y vivir en esos lugares hasta el día de hoy les hace sentirse identificados con ese territorio distrital dentro de Lima, de los cuales se enorgullecen. Hoy en día de repente es mucho más difícil encontrar a un joven que se sienta orgulloso del espacio donde él vive. Es más, la pregunta es si celebramos todos el aniversario de Lima, que es una fecha muy trascendental, el 18 de enero, pero que de repente no se hace en grandes fiestas como se hace en fiestas patrias o en otras festividades en general que nosotros tenemos. La identidad nacional se va a generar producto primero de ese sentimiento de pertenecer a una comunidad, a una comunidad que nosotros hemos imaginado, de la cual nosotros somos partícipes. En este caso, por ejemplo, ven ustedes a todas estas personas que están alentando en un partido de fútbol, ¿no? Y todos ellos se sienten parte de lo que sería ser Perú y por eso lo alientan y cada uno es de diferentes lugares de nuestra tierra y hasta poder... ¿Y por qué digo en nuestra tierra? Porque son muchos migrantes que se reúnen, pero se sienten identificados con lo que significa ser Perú. Y lo mismo pasa en nuestro país, donde las personas vienen de diferentes lugares, pero hay algo que los une, que es ser peruano. Entonces, eso les hace sentir parte de este espacio. El segundo motivo que a nosotros nos genera identidad nacional es el sentido colectivo de encontrarnos o sentirnos únicos en el mundo. Que somos los únicos que podemos hacer alguna actividad en especial y que no hay otra cultura que puede hacer lo mismo que nosotros hacemos. Eso se puede observar mucho más en nuestra gastronomía. Cuando observamos que nuestra comida es única, especial y en el mundo y es considerada como una de las mejores por la fusión que nosotros vamos a tener. Porque si se dan cuenta, no es que sea únicamente originaria de acá, sino que es el producto de la fusión de diferentes culturas. Desde la originaria, más las foráneas que comenzaron ahí llegando y que colaboraron a que con la creatividad se desarrolle una nueva cultura gastronómica. Y eso es lo que a nosotros nos hace sentir únicos, porque nuestros platos son especiales y pueden mostrarse a nivel mundial con un sabor exquisito. Por eso es que estamos considerados entre las mejores gastronomías del mundo. También nos sentimos únicos porque somos los que tenemos un pasado muy especial, con culturas que se han desarrollado en nuestro territorio. Un ejemplo de ello es saber que tenemos una de las siete maravillas del mundo, como es Machu Picchu. Sin considerar la gran cantidad de patrimonio cultural que nosotros poseemos y el patrimonio natural. Todo eso es peruano. Entonces nos hace sentir que tenemos algo tan maravilloso que tenemos que cuidarlo y mantenerlo para futuras generaciones. Hay dos conceptos importantes dentro de todo lo que estamos narrando. Hablar sobre lo que sería nación y lo que sería cultura. La nación es un grupo de personas que se encuentran identificadas con algunas características especiales. La verdad es que hablan un mismo idioma, son un grupo de personas y como estos grupos de personas están caracterizadas por algo, se caracterizan justamente por la cultura que ellos tienen, sus lenguas, su forma de expresarse, sus fiestas, sus tradiciones, sus costumbres, etc. Realmente las naciones a través de los estados están divididas por fronteras geográficas. Pero hay casos en los cuales las naciones van más allá de solamente las fronteras. Por ejemplo, en el Perú tenemos la nación Aymara en la zona de Puno. Todos son peruanos y se sienten peruanos, pero también son parte de una nación Aymara donde todos hablan la lengua Aymara. ¿Y por qué digo nación Aymara? Porque a lo costado de nosotros, en nuestra frontera, está Bolivia. Y en Bolivia está la otra mitad de la nación Aymara que vive en la zona de La Paz y nosotros en la zona de Puno. Entonces el ámbito geográfico divide a toda una nación, pero ninguno de esas naciones acepta su cultura, sus características y se sienten parte de lo que sería la nación en general peruana. Y los otros su nación boliviana, sin necesidad de perder otras costumbres que los igualan o los emparentan a ellos dos. ¿Cuáles son los aspectos que fundamentan la peruanidad? Primero, reconocer y valorar nuestros símbolos nacionales. Porque esos símbolos que nosotros tenemos, escudo, bandera e himno nacional, justamente van a ser los símbolos oficiales que nosotros vamos a tener. Pero tenemos muchos otros símbolos más que también para nosotros son sumamente importantes. Otra de las características que debemos tener es conocer las diversas culturas y territorios de nuestro país. Solamente un peruano, que se pueda denominar peruano, es alguien que desea conocer mucho más de lo que él tiene. Y va más allá para reconocer cada una de las características y cosmovisiones que van a tener todos los pueblos en el Perú. Recuerda que nosotros tenemos 55 pueblos originarios en nuestra patria, sin contar los grupos étnicos foráneos que se encuentran desde las personas afrodescendientes, japoneses, chinos. Con los cuales van sumando muchos más grupos étnicos y demostrando la pluriculturalidad que tenemos en nuestro país. Tercero, apreciar y practicar las manifestaciones culturales de nuestro país. Esto es sumamente necesario, bailar las danzas, escuchar nuestras músicas, nos hace a nosotros querer a este país y ser peruanos. Cuarto, defender y cuidar el patrimonio cultural en Perú. Esto es una función importante de todo peruano. Defender lo que nosotros, el legado histórico que nosotros tenemos, sea cultural y también natural. Esforzándonos diariamente en nuestras labores cotidianas. Como por ejemplo, siendo estudiantes responsables y apictados. Eso también nos lleva a que debemos luchar contra la corrupción y cualquier medio que afecte la buena gobernabilidad de nuestro país. Ese es uno de los aspectos que deben fundamentar. Ya debemos parar de querer ser siempre, como se dice, un buen peruano es vivo y no es eso. El buen peruano es el que cumple las cosas como debe hacer, no aprovechándose de los demás. Nuestra identidad nacional y diversidad va a observarse gracias a dos puntos especiales. El primero es impulsar el conocimiento de nuestras culturas y de nuestros pueblos que conforman este Estado-Nación. Por eso es importante que se dicten clases, que sepamos sobre ello. Estos temas son sumamente importantes. Y la segunda parte es aprender a valorar que todos son iguales, que todos tienen los mismos derechos, nuestras costumbres y tradiciones. Entonces, de esa forma, si lo valoramos en igualdad, vamos a poder generar realmente una identidad nacional basada en esa diversidad que tenemos. Y hablando de diversidad, yo quería solamente terminar esta sesión mostrándoles a todos ustedes estas fotografías, donde vemos a estas hermosas mujeres que están trabajando diferentes bordados peruanos. Y que todo lo que vemos aquí nos demuestra que cada una tiene habilidades distintas, destrezas diferentes, dependiendo de cada uno de los lugares de donde se encuentran. Por ejemplo, en la parte superior vemos a las señoras de Puno a la derecha y a la izquierda tenemos a Cusco. Abajo tenemos a las personas de lo que sería Ancash y Chipivo con Ivo a la derecha. Y luego tenemos del Colca y de Huanca los bordados en la parte inferior. Muy bonitos todos ellos. Todos tienen destrezas parecidas, si se dan cuenta. Casi son las mismas formas de bordar, pero los diseños son diferentes, los bordados son distintos. Y en cada lugar tienen pues estas características especiales que a nosotros tanto nos encantan sobre nuestros bordados peruanos. Muy bien, con eso nosotros terminamos esta sesión. Espero que les haya gustado. Nos encontramos ya a partir del lunes en el tercer trimestre.